No puedo calmar mi dolor, si veo que no estás aquí Llegaste a mi vida dando color, a todo aquello que era gris Solo mirarte era celestial, en la magia tenías tu misterio Para mí besarte sin exagerar, como llegar a un ángel del cielo Tú me dices a mí, que no me vaya a enamorar Te hace muy fácil decir, pero muy difícil de explicar Será que no me quiere a mí, o tal vez piensa que voy a vallar No es fácil de decir, pero por ti voy a luchar Es que tú me pones a mí a pensar, cada vez que te veo Baby, no lo puedo evitar, es que tú me gustas tanto en mí Y yo quiero estar junto a ti